En este momento estamos preparando todo lo que es senderización. Estamos ansiosos por la llegada de los primeros pingüinos que en la semana que viene ya tendrían que estar llegando a la provincia de Chubut. Recordemos que esta especie migra durante seis meses, tiene una migración marina, se van en abril y vuelven ahora en septiembre para la época de reproducción en tierra. Sí, particularmente en Punta Tombo, hacemos censo todos los años, tenemos 165.000 nidos activos, esto quiere decir que la población se duplica en época de reproducción, estamos hablando de 320.000, 350.000 animales y una vez que nacen los pichones, que nacen uno o dos por nido, más los juveniles que nacieron los años anteriores y vuelven al recambio del plumaje en la temporada de verano, en la temporada estival, se calcula que anda alrededor del millón de pingüinos en Punta Tombo solamente. Usted hablaba de estar arreglando, preparando los senderos para este paseo, este recorrido. ¿Hay algún protocolo especial en este contexto de casi post-pandemia, si pudiéramos aventurarnos a decir? No, no hay nada especial, los protocolos son los que en general se menciona al Ministerio de Salud, mantener el distanciamiento, la higiene de las manos, no llevarse las manos a la cara. El distanciamiento en las áreas protegidas es clave, son muy amplias, son senderos de 1.500 o 2.000 metros de extensión, se puede mantener tranquilamente el distanciamiento entre los grupos de visitantes, así que no implica grandes complicaciones. Recordemos que los senderos son a la interperie, o sea, están en lugares abiertos con muy buen recambio de aire, y en lo que es servicios públicos, los baños, las confiterías, ahí sí tienen los protocolos particulares para estos lugares. Cacín, ¿cómo le va? Buenas tardes, Martín Coliboro los saluda, ¿cómo está usted? ¿Qué tal Martín? Buenas tardes. Le quiero preguntar, porque en este tiempo que estamos atravesando, el turismo de a poco comienza a moverse, comienza a reactivarse post-pandemia, ¿cómo están preparados respecto a la expectativa que tienen con el caudal de visitantes que pueden llegar a tener allí en Punta Tombo? ¿Cuáles son esas expectativas que ustedes están teniendo en este momento? Mira, por lo que estamos sondeando ahora con las reservas que estamos teniendo en los principales destinos turísticos, tenemos muy buenas perspectivas del turismo nacional, que se va a mover mucho por nuestra provincia y por Argentina en general. para el primer fin de semana largo que nos toca ahora en octubre, el fin de semana del 8 de octubre, ya tenemos prácticamente colmadas las reservas de hotelería en algunos lugares. En lo que respecta a las áreas protegidas, como la capacidad de carga es muy alta y no estamos trabajando con reservas, no tenemos ningún tipo de inconveniente en eso. Cacín, con respecto a lo que estaba diciendo, no hay alta expectativa como para reactivar el turismo, si alguien quisiera tener información, ¿cómo puede hacer para consultar? ¿Cuáles son las vías que tienen habilitadas para aquellos turistas que quieran acceder a información? Bueno, la página del Ministerio del Turismo, que fue recientemente activada, es Chubut, Patagonia, ahí pueden hacer todas las consultas que necesiten, y si no, por nuestras redes sociales, principalmente Facebook o Instagram, que tienen el nombre de la provincia de Chubut. Por último, Cacín, ¿qué servicios ofrece esta reserva natural para aquellos que estén pensando ya a partir de la segunda quincena del mes ir a disfrutar de este maravilloso encuentro con los animales? Bueno, particularmente en Punta Tombos tenemos dos núcleos donde el visitante puede almorzar. Tenemos el sector del sendero, que hay una pequeña confitería que sirven de comidas rápidas, y en el sector del centro de interpretación, ahí tienen un restaurante donde pueden servirse los menús ya preparados. Recordemos que las distancias que tenemos de las localidades y lo difícil que son mantener los servicios, no vamos a encontrar comidas de restaurante muy elaboradas, se preparan comidas rápidas por la necesidad, por la disponibilidad de recursos que tenemos en los lugares.